Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Bad Bunny Se llama Te deseo lo mejor Sé que no es muy común ver este tipo de videos aquí en el canal Pero teníamos que reaccionar a esta joyita Pero que no hace Bad Bunny Primero el Super Bowl, después la WWE Y ahora una canción con colaboración de los Simpsons La neta está chingona, apenas salió el día de ayer Y bueno, no voy a decir nada, así que vamos con el video ¿Dónde estabas? La cena se enfrío, pudiste avisarnos No estaba en mi teléfono Light, light, light ¿Qué es lo que te gusta? Fotos de otras cenas ¿Algún día Homero Simpsons? Chicos, ojo aquí ya el mensaje que está dando el video Por estar en el celular, no llego a la cena Está viendo otras cosas Y muchos de nosotros así nos ha pasado Yo también me incluyo, por estar en el celular Estamos en otras cosas Y pues nos vemos realmente por lo que importa Mil Levantarás la vista de ese teléfono Y nos habremos ido ¡Homero! ¡Homero! Lo dejo, la dejo cantar ¿Qué? Like, like, like ¡Telémonios! ¡Teléfono muerto! Yo sé que soy un cabrón No, 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 no Espérate, espérate, espérate El Bad Bunny viejo El peinadito Las gafitas Se pasó de lanzo ahora sí con el video ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue March? Me ido y también la hacer ¡Uf! No, no, no Todo Todo lo perdiste No, no, no No, no No, no Tampoco Chicos Aquí El mensaje también Valoren Muchos Tenemos pues Algunas comodidades Otros no Y pues Ya cuando no tenemos nada Es cuando vemos que pues Si nos hace falta Y no le dimos La importancia que debería Bueno, no No hay verdad No hay verdad No, no, no Chicos Ahora todo Todo Me recuerda a ella ¿Qué? Bad Bunny El tíster ¿Qué tíster? 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 ¿Qué? ¿Bad Bunny? ¿Lo va a unir Bad Bunny? Tienes que volver donde fuiste feliz Tenía que llegar Bad Bunny para unir a Homero y Match Si no, no se podía Bravo Conejo, bravo Si te lo correcto Hay que romper el teléfono a veces Hay que dejarlo a un lado Para hacerle caso a lo importante Y chicos, se logró ¿Qué les pareció el tema, mi gente? ¿Qué les pareció el tema, la neta? Bad Bunny, pues Sabemos que saca otro tipo de dembow Pero esta rolita en especial Te deseo lo mejor Chingón, el mensaje estuvo muy, muy, muy chido Y pues la colaboración más esperada de seguro por todos Bad Bunny, los Sidsons Y bueno chicos, hasta aquí el final del video Si les gustó, si les gustó, déjame tu like Si no te gustó, coméntame ahí Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!